En este momento donde no hay normalidad democrática, en un gobierno autoritario que ataca brutalmente a los medios, al poder judicial, a quien piensa distinto, por amor a México, lo que debería de ser Jorge Álvarez Maínez es declinar por una candidatura, hacer un bloque opositor verdaderamente que tenga vergüenza para hacerlo, porque estos de Morena están destruyendo el país. ¿Tú crees que Dante Delgado va a pensar así? Yo creo...